La discusión se dio en medio del debate sobre la reforma política en el Congreso, allí se discutía sobre la paridad de género, las listas cerradas y la alternancia de género para las elecciones del Senado. Varios senadores explotaron, J.P. Hernández atacó la lista cerrada y le tocó al senador Roy Barreras defender esta postura. Usted está acostumbrado a insultar al Congreso de Colombia, está acostumbrado a insultar a los congresistas y algunos se ríen de su propio insulto. No se lo tolero sin réplica, tendrá derecho porque ese es su éxito, insultar en lugar de proponer. Paloma Valencia también se pronunció sobre esta reforma y dijo que la coalición del pacto histórico se había gastado más de 20 mil millones de pesos en la campaña, por lo que a la senadora María José Pizarro le tocó salir a desmentirla. La cifra que da la senadora Paloma de verdad es completamente desacertada. Nosotros, que éramos una coalición de cinco partidos, gastamos 15 mil 800 millones de pesos. El Centro Democrático que era un partido político gastó 25 mil 600 millones de pesos. Así que nos fuimos a la página del Consejo Nacional Electoral para ver quién tenía la razón. Todos pueden ingresar a ella y verificar con sus propios ojos quién miente. Allí constatamos que la senadora Paloma Valencia es quien dio información falsa. La verdad aún no sabemos de dónde sacó sus datos, pero no son reales. Pues según el Consejo Nacional Electoral, el partido del Centro Democrático, mientras que la coalición del pacto histórico en la que habían varios partidos, el gasto fue de 15 mil 853 millones de pesos colombianos. Por esto al senador Wilson Arias le tocó recordarle a Paloma Valencia que ellos no son los que llevan décadas en el poder turnándose entre familiares, sino que están emergiendo para representar al pueblo. Y le dijo nuevamente que el pacto histórico se gastó 15 mil millones en campaña entre cinco partidos, mientras que el solo Centro Democrático se gastó 25.000. Esto a Paloma no le gustó para nada y le dijo a Wilson Arias. Uno, no conozco a sus abuelos, pero no los usaría para maltratarlo. Y dos, mi familia a mucho honor ha servido bien a este país. Los cargos que han tenido los tuvieron por votos de los colombianos, sin corrupción. Por supuesto senadora, y es que la corrupción comienza cuando se publican cifras que no se sabe de dónde salieron solo para quedar bien, como las que publicó en su cuenta de Twitter, insinuando que los senadores del pacto histórico fueron los más caros y que se gastaron más de 20 mil millones de pesos, pero nunca aclaró de dónde salió esta información. Debería prenderle a la senadora Pizarro, quien sí es informar y señalando de dónde sacó las cifras, aclaró que fue el Centro Democrático quien se gastó más de 25.600 millones y el pacto 15 mil. El Centro Democrático gastó en promedio 1.900 millones por senador electo, el pacto 750. Revisando las cuentas en ambos, ustedes fueron más caros, o me equivoco. Así que señora Valencia, al menos responda de dónde sacó sus cifras, porque según el Consejo Nacional Electoral, eso como que no es así. Si te gustó esta información ya sabes que lo debes compartir con tu familia uribista, regálanos un like y nos vemos en el siguiente video. Que nosotros no somos los congresistas más caros de este país, no señor. Cada uno de los 13 congresistas del Centro Democrático costó 1.900 millones de pesos y nosotros 750 millones de pesos con una lista paritaria, cremallera, aumentando de facto la representación de las mujeres. Así que por favor no engañemos a la opinión.